Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva cápsula. Déjenme me presento, mi nombre es Carlos Alberto Matías Barrios, soy estudiante en la carrera de Ingeniero Químico Administrador en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente me encuentro cursando el séptimo semestre. Sin más, ¡empecemos! Y el tema del día de hoy es... Antecedentes de la tabla periódica actual. A lo mejor, algunos de ustedes no sepan qué es la tabla periódica, aunque creo que la mayoría sabe qué es la tabla periódica. Pero para los que no, ¿qué es la tabla periódica? Pues bien, es un registro organizado de elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Así es, cada elemento está ordenado en la tabla debido a su número atómico, propiedades o las características que éste posea. Está compuesto por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, por sus siglas en inglés. De los cuales 94 elementos que existen en la naturaleza y 24 son sintéticos, es decir, que han sido creados de manera artificial. Acá tengo una imagen donde podemos observar una tabla periódica normal. Qué cosa más interesante, ¿no? Continuemos. Johan Dobereiner, entre 1817 y 1829, clasificó algunos elementos en grupos D3, a los cuales llamó triadas, ya que tenían propiedades químicas muy semejante. Un ejemplo claro es la triada de cloro, bromo y yodo. Notó que la masa atómica de bromo está muy próxima al promedio de la masa de cloro e yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. Continuamos. John Newlands, a comparación de Johan, tuvo otro sistema de clasificación. En 1863 clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de octavas. Lo que conformaba que elementos de masas atómicas crecientes estaban compartiendo ciertas propiedades y se repetían cada ocho elementos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dmitry Mendeley and Lothar Meyer En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeley publicó su primera tabla periódica de los elementos organizados en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó también su tabla propia con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeley organizó su tabla en filas horizontales dejando espacios vacíos donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeley visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. El respaldo de las predicciones de Mendeley se produce tras el descubrimiento del Galio, Escandio y Germánio entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos. Lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. Como quien dice, Dmitry Mendeley conservó sus teorías. Ahora toca el turno de Henry Mendeley, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó que la carga nuclear o número atómico, como muchos los conocemos, de los elementos, recupándolos en orden creciente del número atómico, tal como las conocemos hoy en día. ¿Qué cosa más interesante, no? Pensar que la tabla periódica que actualmente tenemos fue descubierta, o por así decirlo, diseñada, hace muchos años atrás. ¿Qué cosa, no? ¡Oh, chicos! Hemos llegado a la parte más triste de esta cápsula, la hora de decir adiós. Sin embargo, este no es un adiós, sino una invitación para que no se pierda nuestra siguiente cápsula, ya que estaremos hablando sobre símbolos químicos, una cosa muy importante que debemos de saber para el estudio de la química. Así que nos vemos en la próxima.